A lo oscuro metí la mano A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío, a lo oscuro los desaté A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío, a lo oscuro los desaté A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío, a lo oscuro los desaté A lo oscuro A lo oscuro Lo desate A lo oscuro Ay bien bajito A lo oscuro Óyelo bien A lo oscuro Míralo nena A lo oscuro Pa que malo es A lo oscuro A lo oscuro De ti la mano A lo oscuro De ti los pies A lo oscuro A mi merengue A lo oscuro Sabroso Mira con beso Vamos Vamos a gozar A lo oscuro Rumba buena A lo oscuro Que va a sonar A lo oscuro A lo oscuro Van a bailar A lo oscuro Vas a gozar A lo oscuro 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 A lo oscuro